¡Cajones! ¡Pisos! ¡Puertas! ¡De una! En este hogar vive nuestra descendencia Hay gente música, con ritmos es un igual Es mi familia, su relación perfecta El mundo encanta, en su brillo personal ¡Woo! La que ahorita la abuela lleva el show ¡Woo! Los trago aquí a todos descritos ¡Woo! Y cada año hay más perdición No es poca cosa, siempre digo yo ¡Sí! Esta es la familia Madrigal Jógate mi gente Madrigal ¡Vamos allá! En donde todos son fantásticos y mágicos Soy de la familia Madrigal ¡Tranquilo! 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 ¡Por favor! ¡Tranquilo! 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 Y por eso no deberías tomar café Mi tía Pepa Sus moras frente al clima Si esta dispuesta De los tiempos raros son Mi tío Bruno ¡No soy hombre de Bruno! Podría ver el futuro Él desapareció ¡Oh! Ella es mi mamuleta y sin duda ¡Woo! Su comida cura todo mal ¡Woo! Sus quesos sobre negros se retan Esperen para impresionarse más ¡Woo! Así es la familia Madrigal Hogar del invento Madrigal ¡Hey, el boy! Les sonará tal vez fantástica y mágica Mam Sobre la familia Madrigal Los tipos que amaban a los Madrigal Y son un par de famosos Madrigal El tío Félix Y su apepa Y mi papi Y su a Julieta Y así la abuela Félix Y su abuela Madrigal Y así Hemos jurado abrir los brazos Y juntos merecer el gran milagro El pueblo vibra El mundo gira Esfuerzo y alegría Encenderán nuestros dones Y magia encendida Vendrán por generaciones Oigan con el arma Madrigal Y es que son muchas personas Y haces pagando como un niño Ok, 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 ok Hay muchos niños aquí Robimos el hielo ¿Saben qué? Yo creo que es tiempo de otra nota Otra nota Dolores oye Hasta una aguja Camilo muta Antonio hoy recibe el don Mis dos hermanas Isabela y Luisa Una con fuerza La obra es una inflexión El amor Con sus flores para enloquecer El amor Es la fe de su mente El amor Esto es tan real Somos duro y belleza sin mar Sabrá mucho más de Madrigal Oh, oh Así es nuestra vida Madrigal Oh, oh En donde todos son fantásticos y mágicos Somos así en la familia Madrigal Adiós Oh, pero ¿cuál es tu don? Ah, me tengo que herir la vida de una Madrigal Oh, oh Pero conociendo a seros Madrigal Oh, oh No me permito ser tan autobiográfica Solo repaso sobre las Madrigal ¿Qué no? Cuando comienzo a la abuela y luego te apapas mi clima gobierno Mi mami Juliana tranquila la deja con solo una arepa La caerá distinto y es que pasa de todo más bien Me pidieron que contara todo lo de mis hermanas y primos y Mi primo Camilo que no se detiene y quiera seguir Mi prima de honores estando anoneado se puede oír El señor Mariano y puede usted casarse con mi hermana más que vos Que hace poco capricha si llame de más mil gracias pues me devorrirá La familia sobrosa También por la parte de ¡Mira, ve!